60.000 runas de un boss Horrible Ya estamos en la recta final del streaming, José Has llegado al final Bienvenido Tengo las... No, mierda Le he dejado, le he dejado, gente, le he dejado No sé por qué le he dejado Es que siento que me voy a ir para Mordor persiguiéndole, ¿sabes? Me estresa mucho cuando pasa eso, tío No me gusta nada estar pegada a las paredes Vente para acá Por eso te he dejado Ahí va Vale, no esperaba que me la metieras tan al fondo, tío Le voy a dar rápido porque estoy viendo que... Tu kriptonita es la rápida Ay, que estoy pegada a algo ¿Pero por qué estoy pegada a una pared? Le gusta el rayo al colega Que no me puedo mover, hijo de perra Con la electricidad y la mierda de la lanza Se acabó de curar en mi cara, tío Ni que fueron... De verdad El cual pasó, ¿sabes? Va como heralda, chicos Con la lanza Va como heralda, ¿se acuerdan? Yoja, me quedo sin energía de correr Qué tío más pesado, loco Me encanta, me encanta caminarle por detrás Mierda ¿Por qué no me curé? Si le di al botón What the fuck lo que me acaba de pasar Lo acaricié, yo creo Yoyo, ¿cómo corres tú? Pero tú... ¿Cómo corres? ¿Cómo corres tanto? Ay, que te tengo miedo Que corres mucho Por Dios Una y no más, ¿eh? Que te gusta metérmela Y yo no te pienso dejar Me gusta más mujer Que que me la metas tú, gracias Menos mal que no te quedan más Cansadita me tienes, hijo No, no, no Tu idea yo la entiendo Pero no, no, no es la que yo quiero No, déjame Déjame Energía, energía Ay, que no te cojo el culo, cachis Es que yo no me creo la muerte que me has hecho antes Nadie se la cree, de hecho ¿Sabes? O sea, no te la crees ni tú, chaval Lo que me has hecho antes Anda A pastar Con todo el bote ¿Ya está? ¿O vas a Convertirte en un ser De Ah, vale Joder Como que le ha costado morir Y todo al tío, ¿sabes? ¿Qué es esto? Draco, rayo, vique Yelma No, no me saques Es que no me dejan